O comprenla, pues, ¿no? En la revista no. En la revista te mandan informaciones de economía, de finanzas, pero tú puedes comprar ese calendario y en el mejor de los casos pueden inclusive ustedes ser socios de la Cámara de Comercio. Yo no llamé, iba a llamar, la verdad se me pasó por un tema de trabajo, iba a llamar para ver si me la venden o de socios. Yo anteriormente trabajaba para dos empresas que éramos socios. Entonces, yo entraba y me ponían una alfombra, pero me trataban como un rey. Generalmente como un rey. Entonces, si le dan información a buena hora para comprarla, o en todos casos hay que averiguar cuáles serían los costos para ser ese socio. Yo no trabajo para la Cámara de Comercio de Lima, no me dan comisión, nada de nada, pero siempre es bueno recomendar las buenas empresas peruanas para que estén trabajando buenos negocios. Otra es la Sociedad Nacional de Industrias, pero más fuerte es la Cámara de Comercio. Y lo que quieren exportar, no sé si alguien quiere exportar acá, se puede ir a Alex, Alma Mater, ahí aprendí Comercio Exterior, y Comex, que son los gigantescos. Véanse a Alex, los quieren exportar. Entonces ya sabemos cómo ubicar proveedores. Empresas internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios. Y la tercera, que es la más fácil, que yo nunca lo hago, pero igual se los comento, porque hay empresas que lo hacen y la he ido bien, bien por ellos, que son los famosos portales webs. Webs, no. Alibaba, uno de ellos, Made in China, es otro de ellos. El día, el día, este sábado, vamos a hacer, creo que le están pidiendo que puedan llevar su laptop, un elemento electrónico. Los que no tienen, pues, se juntarán con el que tienen. Y la idea es que ustedes puedan entrar a esta página de Alibaba, vamos a buscar proveedores, sus proveedores, los que ustedes están interesados, y le van a mandar correos. Los chinos están a 13 horas de diferencia. A ver qué son acá, son las 7 y 35, o sea, son 8 y 35, o sea, están 20 minutos que están inscribiendo. Si vamos a las 10 de la mañana,